En Tepatitlán están instaladas empresas de toda índole, sobre todo el municipio de Isrambla ganadera y tequilera por excelencia. Cientos de granjas, avícolas y fábricas de tequila exportan sus productos a muchas zonas del país, pero generar estas mercancías también genera desechos muchas veces, contaminantes y alteradores del medio ambiente. Tepatitlán, así como varios municipios de la región de Los Altos, podrían enfrentar problemas de contaminación tan fuertes como los registrados hace apenas unas semanas, en una presa del municipio de Acatlán de Juárez, donde toneladas de peces perecieron a causa de la negligencia de estas industrias, si las empresas hacen caso omiso de las advertencias que hacen las autoridades municipales de ecología y medio ambiente. Sí, Tepatitlán tiene un problema serio en cuestión de contaminación, sobre todo de arroyos de muchas empresas que inconscientemente o a propósito o en ocasiones no a propósito está contaminando. Saben que ese escurrimiento de las fosas, de oxidación, del bien de todo el estiércol, del cerro, del ganado o del pollo, van a dar los arroyos. En el municipio alteño, únicamente el 20% de las empresas generadoras de algún tipo de contaminante lo tratan para evitar la alteración del medio ambiente. Diariamente, docenas de quejas entran a la dependencia de ecología del municipio de Tepatitlán hacia empresas que, en omisión de sus deberes, están liberando sus residuos a campo abierto. Y ahorita nos damos a la tarea de que es cuando entran muchas quejas. ¿Por qué? Porque muchas fosas se les llenaron de agua. Entonces, ¿qué hacen? Hablan con puertas, que se vaya, acaba el arroyo y la lluvia limpia todo. Pues no, muy mal hecho. Sí nos hemos dado la tarea de estar visitando algunas granjas por ahí. Todavía tengo otras quejas actualmente que ya llegaron, se están revisando, se va, se platica con los dueños, se les llama la atención, se les pone un ultimátum hasta donde pueden llegar, hasta donde no. A la fecha, no se ha emitido ninguna sanción derivada de este tipo de omisiones. ¿Por qué? Porque muchas de esas corrientes de agua van a dar las presas, tanto la de Jigüite como la de Calderón, o de la red, de los corrientes que van a pasar. Otras van al Valle de Guadalupe, que va a ser una presa donde también vamos a tomar agua. Entonces, cualquier escurrimiento de ese tipo se tiene que controlar. Y ahorita, si nos hemos dado la tarea, pues, de estar en eso. Vamos con una empresa, vamos con otra, se platica, se concesa, se les da límites, tienes tantos días, un mes, dos meses, dependiendo. Aunque en la temporada de secas, igual, tienes tres meses para arreglar tu problemática con tus fosas. Y esto, ojalá y todos los que son empresarios que estén viendo, pues, este medio de comunicación, pues, que sí tomen conciencia, en ocasiones sale más barato remediar el problema que ya tienen en su granja, que en ocasiones no es caro el remediar, pero por falta de pericia, de desidia, de iniciativa o de conciencia, este, dejamos que todo eso se les lleve el agua, que escurran los arroyos, sí, a las corrientes de agua, a los escurrimientos, y pues sí, que tomen algo de conciencia y que empiecen las soluciones. Hay muchas soluciones. Existen muchas alternativas para evitar arrojar los desechos a los cuerpos de agua. Hay unas soluciones muy buenas, muy interesantes, mucha gente se está dedicando a poner biodigestores, que todo eso lo procesan, ya no va, ya no contaminan. Para Central Noticias, Cintia Gómez.